Hoy en Docentes Magazine Articultura encartelera la película recomendada En el bosque, si te gustan los musicales al estilo de La La Land o Los Miserables esta es una muy buena opción En esta propuesta musical de Ron Marshall todas las historias infantiles con las que crecimos convergen en un mismo lugar, el bosque diferentes personajes con disímiles historias y problemáticas tienen que enfrentar sus más bajas pasiones Docentes Magazine Articultura encartelera